Sin duda, los objetivos de la reforma laboral, a pesar de que ustedes, hasta el mismo momento que se aprobó, estuvieron diciendo lo contrario, luego ya le han empezado a modular tanto, 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 que ahora le han modulado tanto, que están diciendo exactamente lo contrario que dijeron antes de su debate el día 8 de marzo del 2012 del Real Decreto Ley, los objetivos no eran la creación de empleo, porque ustedes saben que eso no lo podía crear una modificación legislativa. Sus objetivos son muy claros, conseguir la reducción de salarios como mecanismo de devaluación interna y que, como para eso tampoco les sirvía el acuerdo que llegaron sindicatos y empresarios, que permitía un ajuste coyuntural, ustedes fueron una cosa más profunda, que es un ajuste de salarios estructural. Y para eso requerían disciplinar a los trabajadores, dar todo el poder a la empresa y, al mismo tiempo, debilitar la negociación colectiva. Eso es exactamente lo que ha sucedido y yo entiendo al señor Rajoy cuando dice que la reforma laboral ha sido un éxito, sin duda, no ha creado empleo, pero ha conseguido el éxito fundamental, que es disciplinar relaciones de trabajo y, sobre todo, reducir los salarios de manera espectacular, con el agravante de que eso, además, no ha servido para crear empleo, sino para transferir rentas de trabajo a capital. Sin duda, es pronto para hacer una valoración. Afortunadamente, la ley establece un planteamiento de valoración anual de la reforma laboral y ya la podremos ver. Pero hay algunos indicadores que ustedes no pueden negar. Les voy a citar algunos. Hoy tenemos 390.000 ocupados menos que el 1 de enero. Tenemos exactamente 400.000 parados más que el 1 de enero. Tenemos exactamente 134.000 en trabajadores indefinidos menos que el 1 de enero. Tenemos en estos momentos una caída de la contratación del 4,4%. Tenemos una caída de los contratos indefinidos del 5,8%. Tenemos, además, una situación de menos cobertura en las prestaciones de desempleo y, en cambio, más gasto. Si no fuera por ser una cosa seria, ahora sonaría una voz que diría «Bingo, las han acertado ustedes todas», pero al revés, claro. Yo ni se me ocurrirá decir que eso es como consecuencia de la reforma laboral, porque eso sería incoherente con mi planteamiento de decir que está en el factor productivo de una legislación laboral. Pero se merecerían ustedes que alguien se lo dijera, porque ustedes estuvieron diciendo que la reforma laboral iba a conseguir exactamente todo lo contrario. Sin duda, eso solo son indicadores de unos cuantos meses. Pero déjeme que le diga otra cosa. Hay ya indicios muy suficientes y los tienen los interlocutores sociales. Si ustedes hablan y negocian tanto con los interlocutores sociales como dice la ministra, cosa que ellos desmienten, estoy convencido que ya se lo habrán explicado. ¿Cuáles son las tendencias en estos momentos? Que la reforma laboral no está creando empleo, es bastante evidente, usted lo ha reconocido. Pero lo más grave es que está incentivando el despido como factor de ajuste, se lo dijimos. Porque es verdad que ustedes abrieron mucho la flexibilidad laboral, pero como abrieron más las facilidades para el despido, el río, acostumbrado a bajar por una cuenca, aunque se le abra un pequeño canal para que vaya por otro lado, está acostumbrado. Y si además el canal por el que siempre ha bajado se le abre, por supuesto, la riada es espectacular. Y eso es lo que está sucediendo en todos los aspectos en estos momentos de destrucción de empleo, el ajuste de empleo se está canalizando a través de la destrucción de empleo. Y en relación a la flexibilidad, que eso es un concepto erróneo, porque lo que se está produciendo en estos momentos no es flexibilidad, es desregulación unilateral. La flexibilidad necesita ser pactada y ustedes han establecido un marco de relaciones laborales que desincentiva el pacto, incentiva la decisión unilateral del empresario. Y la prueba de eso es que en estos momentos el principal factor de ajuste del empleo, que no es despido, se está produciendo por la aplicación del artículo 41 de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Así, unilateralmente puesto. Tanto es así que en estos momentos los descuelgues empresariales no están funcionando porque, como requieren unos condicionantes superiores a la modificación sustancial de condiciones de trabajo, se está consiguiendo lo mismo, incluso en una cosa tan grave como es el salario, el cambio unilateral de salario, por la vía del artículo 41, que es una vía que estaba previsto inicialmente para una cuestión completamente distinta. En materia de negociación colectiva, ¿qué sucede en estos momentos? Tenemos la negociación colectiva del 2012 absolutamente bloqueada. ¿Por qué? Porque está todo el mundo esperando a que, todos los empresarios están esperando a que termine el periodo transitorio de la ultraactividad, porque entonces van a negociar con unas condiciones de dominio total, que en donde si ya la negociación colectiva nunca es entre iguales y menos en situación de desempleo, en una condición con la que ustedes les han servido en bandeja, cuando pase el plazo de un año a partir del cual cae la ultraactividad de los convenios vigentes, eso va a ser una merienda de trabajadores, no de negros, de trabajadores. Y eso es lo que está llevando a que los pocos convenios que se están firmando, que son los que hay más poder sindical para hacerlo, incluso esos están acordando salarios que están por debajo del crecimiento de los precios, por lo tanto, están reduciendo el salario real. Y, por si fuera poco, eso está afectando, sin duda, al conjunto de la capacidad de los salarios para mantener poder adquisitivo. ¿Qué está sucediendo con los expedientes de regulación de empleo? Se ha dicho cerca de un 50-55 más de utilización, pero no los de suspensión, sino los de decisión, y un 92% que no son acordados, cuando la cultura de este país era la del acuerdo en los EREs. ¿Por qué no está acordado? ¿Para qué tengo que acordar yo algo, si lo puedo establecer unilateralmente? Problema, les va a explotar como un boomerang a ustedes y a los empresarios que cambian la cultura del acuerdo por la cultura de la unilateralidad. Se lo digo porque ahora están consiguiendo reducir indemnizaciones, pero está generando una inseguridad importante. Se olvidan ustedes una cosa. Es que, aunque ustedes crean que le pueden imponer a los tribunales su concepción de la aplicación de la ley, es un estado de derecho de separación de poderes, le corresponde a los tribunales. Y ustedes no les pueden decir a los tribunales, al Tribunal Supremo, que deje de analizar la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas extintivas de la empresa, como pretende la exposición de motivos del Real Decreto de la Ley. Eso no lo van a hacer nunca, eso lo han dicho. ¿Y qué está provocando eso? Pues una profunda inseguridad que se está viendo ya en los tribunales superiores de justicia y que pronto va a llegar a las sentencias del Tribunal Supremo. Pero es más, está provocando una profunda dispersión e inseguridad también en los empresarios. Por cierto, se negaron ustedes, en una actitud de mayoría absolutista, a aceptar algunas enmiendas que nuestro grupo le planteó en relación a la reforma de la Ley de Jurisdicción Social. Y ustedes han provocado una situación de un caos. En esos momentos, con la posibilidad de que una misma decisión empresarial pueda ser recurrida colectivamente o individualmente, ustedes pueden provocar que un mismo hecho tenga en los tribunales de toda España una cantidad de recursos que incluso pueden llegar a ser con sentencias contrarias entre sí. Y, en definitiva, en el tema de salarios, ya le digo, ha caído en picado y lo que es más grave no va a crear la reforma laboral. En materia de políticas de empleo, yo comparto algunas de las cosas que ha dicho antes el señor Campuzano. Lo más grave, yo creo, de las políticas de empleo que acompaña la reforma laboral es que están situadas en un desconcierto que, en algunos momentos, se parece bastante al baile de la IENCA. Delante, adelante, detrás, detrás. Lo de izquierda, derecha, no. Eso siempre es derecha, derecha. Pero hacia delante, hacia detrás. En cambio de ustedes, en menos de ocho meses, varias veces, la dirección de sus políticas de empleo. Y eso generó un desconcierto brutal. Yo no soy partido de la recuperación de las bonificaciones, he estado siempre en contra. Creo que eso no incentiva empleo, sino sencillamente lo que hace es trasladar un tipo de empleo a otro y casi siempre a aquel que quiere competir en costes, con lo cual, el que es menos competitivo y menos productivo para la competencia internacional. Pero sería bueno que nos entramos aquí a ver qué tipo de políticas de empleo pueden ayudar a que el empleo que se crea sea de más calidad y más incentivo. Y en el tema de la formación, señor secretario de Empleo, yo no puedo compartir, comparto algunas de las cosas que usted ha dicho sobre el actual modelo, especialmente aquellas que sitúan un elemento de distorsión entre la posición de los interlocutores sociales en relación a su capacidad de gobernar el proceso y al mismo tiempo de impartirlo. Yo creo, lo he dicho siempre, incluso en mis otras vidas, desde ese punto de vista. Pero cuidado, cuidado, porque hay aspectos importantes en relación al modelo de formación que existe en estos momentos. Sí hay que reformar lo que sea para mejor, que no sea estrictamente para generar más negocio para algunos. Y, por lo tanto, yo le brindo la posibilidad de que usted, antes de poner en marcha esa nueva reforma, la haga en concertación social con los interlocutores sociales. Y, si es posible, venga aquí. Pero concertación social, de verdad, no de esa que sirve a la señora ministra para pegarnos un rapapolvo cuando viene al Congreso, que dice «y, he hablado». Y, a lo mejor, se los ha encontrado en la puerta del metro, pero ni los ha citado ni ha negociado con ellos. Entonces, insisto mucho. Y, por último, una propuesta. Mire, usted ha planteado que hay cuatro reglamentos para desarrollar. Yo creo que la perversión de las consecuencias negativas de la reforma hay cosas que son inevitables, pero hay algunas que son atenuables. Y es el desarrollo. Lo que se haga en el desarrollo de esos cuatro decretos puede marcar mucho en beneficio de un modelo más racional y menos irracional. Por favor, antes de sacarlas a la luz, como han tardado tanto, ya no vendrá algún tiempo. Vengan ustedes a intentar concertarlo aquí. Lo que conocemos a través del dictamen del Consejo de Estado en relación a los seres no nos gusta mucho, entre otras cosas, porque, sin duda, lo único que va a hacer es incidir en la gravedad del diagnóstico que ustedes hicieron, que es cuanto más facilita el despido, más empleo se crea, cosa que ha sido contrario. Creo que podemos intentar dar seguridad jurídica a las partes en los expedientes de formación de empleo que lo necesita todo el mundo. Lo mismo en el contrato de formación y lo mismo en esa aportación económica a la seguridad social de las empresas que jubilen, que licencien a los trabajadores en un periodo previo a la edad de jubilación ordinaria. Y, por supuesto, en la función de convenios colectivos. Nos va a encontrar siempre dispuestos, siempre y cuando venga, claro, a entrar en el fondo de las cuestiones y no a salir del paso.